Las cosas que hago por el copyright Hola K-Popper Hola K-Popper ¿Has bailado hoy? Hoy vamos a hacer un video diferente Vamos a reaccionar a este reality Famosísimo Y vos que va a aparecer acá en el título Porque no sabemos ni como se llama Le agradecemos a Yami que nos pasó Queremos decirle que por más que nosotros hacemos eventos Donde hay K-Pop No sabemos nada de K-Pop Somos analfabetos K-Popperianos Esto es lo que me quedé a Rey Blink Rey fanática de Blackpink Pero conozco tres temas de Blackpink Así que tampoco me puede decir No podemos decirle a Blackpinkers Blinkers Así que vamos a reaccionar a este reality Es chino, ¿no? Por lo que veo las letras Ah, sí, sí, sí El otro Sí, es chino, sí Lo dijo Yami Y le queremos a Yami Y le queremos porque nosotros confiamos mucho en Yami Porque no sabemos nada Dos en uno Claro, vos no podés O qué cosa Que es finlandés Y no suena Ah, sí, sí Bueno, nos parecía interesante Hacer una reacción de K-Pop Ajá Y conocer un poquito más de esto Y otra cosa Yo jamás vi un reality de este estilo Y dice que las bandas de K-Pop salen de estos reales Claro Así que veremos La información importantísima que tenemos Así que Yo vendría a hacer algo así como Bailando por un sueño No, Operación Triunfo Operación Triunfo Sí Eso, debería ser una cosa Top Gamer Academy ¿Qué onda el Top Gamer Academy? Y es un Es como un Bailando por un sueño Ajá Así que vamos a reaccionar Lo que sí sé Que los K-Pop O sea, la gente esta Que están en estos realities Sufren mucho Ah, sí Porque exigen mucho Sí Pero es como la facultad también Es como todo Es como la vida No, pero lo que pasa Es que una vez que ellos se reciben Que ellos ganan Ellos firman contratos Venden su alma Venden su alma más o menos Porque después de eso Ellos tienen que Le dar su sangre A un vampiro Que les chupa Cada noche Por eso son flacos y blancos Creo Eso me contaron No pensamos mucho Ajá Nos manejamos una cosa Vamos Al video Comodos Qué bueno Qué bueno ¿Qué tan lejos puede llegar? ¿Has visto una publicidad de auto? Ahora dice Qué despegulloso Te piú No te pierdo No te pierdo No te pierdo ¿Quieres igual ahora? ¿Qué no? ¿Y mi sustento lo tiene? No, ¿cuál te desordar tú? Claro ¿Vo a estar como diciendo Las reglas? ¿Qué quiero? Sí, o puede ser La publicidad De caol No lavar con agua Capiente Están criaturas estúpidas El chombo mi hija ¡Ay! ¡No se paga mal! ¡¡Ay! ¡Quizos fue! ¡Quizos! ¿Por qué? ¿Por qué no se le trae el chombo mi hija? ¿Por qué no se le trae la cabina? ¡Yum! Yo soy Tornado Yo soy Tornado No se le hagan una boda Esa es la batalla No se le hagan mucha miedo ¡H cuerpo de la tita que yovedo con la tita! ¡Cни ya que sedia para se le hagan! No, 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 no. Estuvo muy divertido. Estuvo buenísimo. Ahora tendremos tantas cosas. Estoy intentando tratar de hacerlo. Sí, el mundo es diferente después de hoy. Queremos seguir mirando, queremos ver. No nos ponemos. Tenemos a quién gana. No nos ponemos a quién gana. Sí, pero son todas... Vamos a seguir mirando. Son nueve capítulos, así que imaginate. Estamos mirando el primero recién. Y bien, el primero por la mitad. Por la mitad. Así que... Ay, estaría igual. Bueno, vamos a seguir haciendo reacciones. Si a ustedes les gusta. Entonces les damos muchos likes. Necesitamos comentarios. Necesitamos que compartan estos videos. Para que nosotros sepamos si les gusta realmente. Suscríbanse al canal. Denle click a la caparita. Para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video. Y nos vemos. Chau. 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 Gracias.